Chicos, chicas, a todos, yo soy Cordenices Adaptados y esto aquí es Minecraft Nos encontramos a día de comando, ya sabéis que con 1000 likes hacemos otro comando nuevo Habéis llegado a 1200 likes y bueno, os merecéis un comando nuevo El de hoy es muy interesante porque nos vamos a convertir en un nombre lobo en un momentito, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, como siempre, nos vamos a poner en Pitfall porque paso desde Slimes Y lo segundo es, Hive, en minúsculas, porque si no no funciona Tu nombre de Minecraft, en mi caso es Cordenices Adaptados, Command, Block Sacamos el bloque de comandos y vamos a poner el siguiente comando que aparece en la información de este vídeo Perfecto, cogemos un bloque de redstone Y ahora tranquilamente empezará a generar el comando Y listo, ahí está, creadito el comando El creador del comando, el señor Awen Sommercronin Vale, perfecto, estupendo, felicidades, eres un máquina, todos los créditos para ti Y bueno, ¿qué necesitamos para este comando? Lo primero de todo es un diamante Después necesitaremos un bacon Y después un hueso De igual el orden en el que tire los materiales al suelo, ¿de acuerdo? El orden es totalmente indiferente Porque el resultado será totalmente el mismo Estalla y pum Se convierte en esta estrella, ¿de acuerdo? Que es lo que hace Que yo, F5, aquí me veis Hago pum Y te conviertes en un lobo Hago otra vez pum Parado siempre Y te conviertes en persona Si lo hago corriendo no va a funcionar Pero siendo un lobo esto es caminar Y esto es correr, ¿de acuerdo? O sea, es una bañada ser un lobo Es muy gracioso Eres un hombre lobo, literalmente Ese es escalzando Y bueno, claro El hombre lobo también lo vuela Y pum Vale Nos paramos y Nos convertiríamos ¿De acuerdo? Si estamos corriendo y queremos convertirnos No podemos, ¿de acuerdo? Por mucho que le demos Tiene que ser parado Funcionalidad de esto No tiene ninguna Simplemente que te conviertes en un hombre lobo Sin ningún misterio más Y ahora chicos Si te gusta el comando Dale a like, suscríbete Y nada Mañana más y mejor Hasta luego Ya sabéis que con mil likes Vamos a por el siguiente comando Adiós